Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de 19 y 16 Creo que me he muteado sin querer Efectivamente, me he muteado justo sin querer Bueno, está feca, ¿vale? Está muteado Si, es que te viste ahí debajo, tío, digo, bueno RBG, tú no tienes 12 82, qué bien Mentiroso Más sabe el viejo El viejo El diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Nada y no, agradezco por el prime Madrecito, pero es que tú eres un buen partido, ¿eh? 25 añitos Prácticamente millonario también Qué bien Y estaba mala, Kukurana Pero, ¿qué haces quitándome lo animal? ¿Qué te ha pasado, eh? 31, sí, papá, papá Está que por qué tiene 31, sí, claro, papá Cotizados En cada pata tiene 31, papá 31 cotizados Si no estoy ni mintiendo No, no he hecho más Se gira la de joto este, bro Bien Oye, que todas estas tonterías que dices, ¿vale? Las digas tú en directo cuando Pau Hasta que estás escuchando todo Y luego lo mires a la cara con los mismos lojos, bro ¿Qué coño es? Para que sí, hombre Qué bien Cuidado, ¿está que guay? Qué bien Es pase, es pase gol Bueno, es que habéis empujado los dos, es que estoy muy fuerte Yo soy el del Don Bill, chavales Yo soy el del Don Bill No, no, los filtros para Instagram, gente Ya lo tengo de seguro Qué bien Qué bien Comprometida cuando estoy en un estado Me entienden, ¿no? Sí Yo conozco uno de esos, ¿eh? No, 24 aún no tengo, ¿eh? Chavales En 10 días tengo 24 ¿Entendéis? ¿Qué le vais a regalar? Yo un collejón Sí Qué bien Yo un collejón Qué rico Qué rico Joder 2025, ¿qué coño va a ser, tío? Una cosa loca, ¿eh? Como el N y yo jugando Ya ves Cucu Creative Cucu Creative Cucu Grando Luego Fake, la bloquea Vale, historia Vale, a ver Entonces aquí Mayoritariamente Predomina La gente que es mayor de edad, ¿no? Porque Gente que sea no mayor de edad He visto un 16 Un 14 Un... Entonces, ¿por qué estáis tan sumamente mal de la cabeza? Pregunto Gracias, también, también, también Te habéis una de allá, ¿eh? Chat Cuidado la fase de mierda, ¿eh? Escúchame Esperala si quieres en la portería, bro Bueno, no Pase de mierda, la verdad Y tú también que estás, mentira Y tú también te acuerdo Te has enfermao tú Pero yo, ¿de qué? Oye ¿Me llevo un RK? ¿Me llevo un RK? Un Mataleón, ¿eh? Un Mataleón histórico ¿Solo Mataleón? Me llevo una dudinha, ¿eh? Una dudinha ¿Esa historia la podemos contar en directo? Pues sí Es verdad, es histórica, ¿eh? Claro, bro Algún día Algún día vendrá el Dudu en el chat Ya verás Algún día vendrá el Dudu a explicarla Desde su perspectiva Que me encantaría, bro Me encantaría Bueno, a ver El IH se pasa bastante El IH puede contar Cómo tiene un mejor derecha Que Mike Tyson Es verdad ¿Por qué ha acompañado? No pregunten Simplemente disfruten Eso es verdad Está leído como un bug, ¿eh? Buenas noches, Jemmy Descansa, tío El Raster se llama Doominos Me he cambiado, me apetecía Cuidado, ¿eh? Cuidado, bro Por si acaso Oye, de verdad De que estemos humillando cada partido ¿Qué coño está haciendo, tío? J.J.Rox 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 Perdón por fallarte el culo Así es el fútbol, J.J.Rox ¿Qué es el fútbol, J.J.Rox? Fatidísimo este videogame, ¿eh? Muy easy Cuidado, decito Se me olvidó hablarte, tío Por Instagram Soy una pedazo de puta mierda, tío Eso es verdad Confirmo A las muñecas después Si quieres hablar, ¿eh? No, 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 no Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí, yo tengo pruebas, ¿eh? Es que a mí me dan miedo Sí, no, yo tengo pruebas Han desaparecido una por el chat, ¿eh? Ten cuidado Te tengo vigilado, chaval Cuidadito Puto steak va con el pollón de fuera, bro No, no, ese eres tú, ¿eh? No, 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 no Sí, 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 sí Tienes un caseado y dices No, no, no Y sin que sea un caseado Si tiene novio también Estamos en game, ¿eh? Gracias, Jordi, por el Prime Derecha Delantero de época Harry Kane, vamos Joder, qué malo show es, tío Joder, macho Tío, quería ponerle alerta, tío No me da tiempo Qué bien Yo te enseño, Jiro Lo más triste es que habrá alguien que se lo creerá No, vamos ¿Para qué no creérselo? Lo vi yo con mis propios ojos Tal cual, hermano, tal cual Estoy durísimo, bro Hostia, voy a cagar Voy a comidar tú Como yo la apoyan en el creative Qué rico Uy, tú vas muy volando, ¿no? Muy a tope, ¿no? ¿De equipo? Yes Un 69 tú y yo Eh A ver, porque tenía un metro y sesenta Si no, lo hacía, ¿eh? No, no, yo mido un 80, ¿eh? ¿Un 80? Es verdad que eras top 3 mexicanos más altos, tú Sí, sí, sí ¿Podemos ir del torneo, por favor? No da risa, ¿eh? Estos rastistas no dan risa No, sí da risa, sí da risa No da risa, no da risa No como mexicano Mientras un mexicano se ría Ya no es racista Es de verdad Venga, dígame ya Yo me he hecho un rey, dígame ya Qué bien Pinch Me pasa medio gol Toma, abro Y se fue Y se marchó ¿La sigo? Qué bien Me la suda Soy Manolo ¿Hario Manol? Soy Manolo Sí, es como Me da igual, Manolo Me pasa medio gol, ¿eh? Qué buena soy, tío Te la ha sudado, eres Manolo, de verdad, ¿eh? No, de verdad, de verdad Puedes que la cucuriña Ahí vamos Un 80, pero 40 kilos en mojado Te dice Ainhoa, ¿eh? Y 30 son de la polla, ¿eh? Cuidado Qué bien Cuidado Eso es peligroso, ¿eh? Lo de la horda de esqueletos Era por los mexicanos, no por los venezolanos Cuidado Pero vaya cheto a manejas, bro Buena tú, Larrey ¿Qué tal? Gracias Toma, bro, para venir gratis Para el 10 Es un criminal, ¿eh? Pero de que ese tipo Venga como un puto No, a ver, a ver Comps, estamos en Discord, ¿no? No, pero a mí ¿Qué es el 10? ¿Qué es el 10? Yo he dicho Para el 10 Y el 10, pues... Pues bueno Yo soy 9, yo soy 9 Qué bien Yo soy el 15 Habría que verlo Porque me gustan del 10 De que me ponga diceo Entre paréntesis Ainhoa ¿Qué coño es, tío? Vamos a ver What the fuck, bro ¿Quién ha sido ese? Ainhoa ¿Quién te ha dicho eso? ¿O qué te refieres? Venga Me la chupé Esperalo A cúperla El juego yo soy los chavales Deja tomando Va Pues la derecha, nene Va, bro Como me gusta la derecha Ahí está, derecha Dejo el plus de medio Porque soy generoso Auxilio, auxilio, auxilio No llego, no llego No me tengo de transporte, bro Hay dos tipi Hay dos tipi Hay dos tipi Hay dos tipi Oye, nene, de verdad De verdad Esa, tan Viene el 5 días Y viene para dar puta pena jugando Y te voy Esto ha sido el 5 minutos mucho tiempo, eh Esto me ha lamentado el 5 minutos mucho tiempo, tío Lo he visto viniendo y he dicho ¿La quieres? Toma ¿Cómo está, bro? Nuevo pop Me han robado el busto, además Tiene, si perdemos el torneo Tienes que hacer un pop pure, bro Tienes que hacer un pop pure ¿Qué? ¿Cuánto bits por un pop pure? No No ¿Eso lo dije yo? No ¿Eso lo dije yo? Y mira que me dieron 15 bits y dije Me supe otro cojones Yo no lo hago No No Me he quedado cerro Me he quedado cerro Me he quedado cerro Me he quedado cerro Pero como que los dos Wake up, bro I'm 15 bits, ¿no? Wake up, f*** Fucking Cucurela Wake up Ahí va, mira Kick of meta Qué bien No han ido el coche este tío So good No sé ¿De qué voy a cucurela en burdería? Vamos ahí va, la verdad Vamos ahí va, la verdad Vamos ahí va, la verdad Me he dormido ¿Presiona la X o qué, tío? Me he dormido Me he dormido Me he dormido La vico Vos de izquierda El torneo estaba muy aburrido, ¿sabes? Claro, bro Me han hecho contra, bro Si, nene Si, nene Si hubiera alguien en medio Estaría como que de perlas, ¿sabes? De perlas ¿Por qué no le doy? Quita, quita, quita Venga, venga Aucaracha Te han tirado, tú Vuestra Hostia, me querían reventar el culito Lo que nos está hace jugando esta ¿Qué coño es, tío? No, espérate Es que me vas a tirar a mí, tú Qué barbaridad, bro Por la derecha, bro Ahí te va, mi rey Viene Quito, bro, mira Le he bumpeado, bro 3-6, bro Qué barbaridad ¿Alguien? ¿Alguien? Por el culo te la meto ¿Alguien? Muy bien Qué bien Qué buena rima, eh Ya ves No tiene que rimar, bro Vamos, remontamos esto, por favor Que no quiero jugar otra partida Qué bien Nos íbamos a perder otro partido, de hecho ¿Sabes cómo? De verdad, de verdad Eres una mierda, eh Que nos van a meter por tu puta culpa No, no, no Lo de que nos van a meter por tu puta culpa Por tu puta culpa O sea, me la quitas Me la quitas Y aunque me la paro Se la meten propia de otro gilipollas No, no, no Es que él sí puede intentar psychos Pero uno no, ¿no? Claro Como es tu vídeo ¿Cómo es tu vídeo? Tío, de verdad Tío, de verdad Me estáis tocando la polla ya Pues la derecha No, a mí también, eh Me están tocando bien la polla, eh Me están tocando bien la verga Para mí, bro ¿Qué coño me estás jugando, tío? ¿Qué coño me estás contando? Respect, bro Vaya racistada histórica, tío No, no, racistada ni hostias No, no, racistada ni hostias No, no, racistada que algo de llamar simio, bro Buenas 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 ¿Qué pasa, Nene, que es niño creativo? Qué bien Ya lo ves No, no, no metas, Pepo Así que sí, es para Nene, bro Pasan medio gol Nene es malo Ya, bueno, bro ¿Qué quieres que haga? No le doy la pelota, es azúcar No para nadie, eh Qué bien Cuidado Qué bien, Nene, que la derecha Toma, Alan Vale, confío en vosotros No confío en verdad Uy Vaya puta mierda de pase, bro Por la cara No, era una sniperiña, tú, de toda la vida Bueno, ¿qué tal seríamos forfeit, chavés? No, no, no Hasta el final, vamos real ¿Vamos? ¿La sigo? Me un pego Con todo, eh Por el cumple de Marta, eh, este jumping Vale Qué bien, Nene Claro Triangulación Pinch WTF, gato, cobro Hostia, WTF 46 segundos The dream Ha salido raro, eh, eso Medio raro, eh Yo estaba ahí para un pepo histórico Mira, esa la pillaba, 100% Me gustaba, eh Reflocks ¿Cómo estás, Rey? Vamos ¿Sí, alguien? Sí, sí, pégale, pégale Hit the ball He intentado, la verdad No has hit the ball No, no, es pa' mí ¿No peta? Creo que te han roto el culito, eh Ah, bueno Lo dejo aquí For the stake Qué bien, como un kick a, eh Psycho Qué bien Tapo Wow Toma, bro Nada, nada Bueno, yo esa no la pillo, eh Por lo que sea Sigan, sigan, sigan Sigan viendo We keep playing, we keep playing A ver, si sale el boost Si sale el boost ganamos, eh ¿Vamos? Si sale el boost ganamos, eh Cuidado Vaya puto jota, tú Ganamos, bro Keep going Eso es Bueno, chavales Tengo eso y no ganan Vale, echa la táctica, echa la táctica Va, hasta que tú eres profesional Va, por favor Si Nene se hace menos de 300 puntos Doy 2k bits ¿Cuántos te has hecho, Nene? A ver Ah, 284 Abecito Venga Vamos cumpliendo, eh Vamos cumpliendo Muy bien Vamos cumpliendo Y por si acaso, yo también me he hecho menos de 300 Porque lo he visto en el chat y no he visto bien Mira, ahora hace una cosa Esa charla motivación Silencio, silencio Fallad, si vale Mira Vale, vale Jmazoto Quien piierda, ¿Vale? Vale, vale, vale A por toda, ahora Jotboat Por el bote... Joto, quien pierda Vale, vale Esto pasa cuando no quiero ser Joto Rokely Que mujer puñito porque Que paradigna de Kukuriña No puedo más iña ¿Sí? ¡Taking! ¡Hola! ¡Me robó el boost! ¡Suerte, Alan! ¡Tócala, tócala! ¡Qué bueno eres, Alan! ¡Venga, Alan! ¡Your turn, madaf***a! ¡Otro más, otro más! ¡Otro más, otro más! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Está fuerte, está fuertísimo! ¡Cómo que se me cambia el nombre y todo, Aku Creative! ¡Se va cambiando! ¡Qué bien! ¡Mira, mira! ¡Dos, otro! ¡Otro más, otro más! ¡Pum! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! Fuerte que está con Kuriña, tú. Me lo como, me lo como. Cuida que te como, hermano. Cuida que te como. ¿Qué ha hecho pre-jam? Estoy, estoy, estoy. Calma. ¡Estás miña! ¡Miña! He empujado, he empujado. No tengo boost. ¡Oh! ¡Kuriña! ¡Aguante! ¡Aguante, Chide! ¿Por qué dice pre-jam? Ha hecho una mierda ese tipo, la verdad. ¿Por qué hace pre-jam? No, porque... ¿Quién hace esa puta mierda? Mira. Espérale. ¿En qué momento haces prisa? Me he empujado, Mario. Qué bueno. ¿Flying? No, no, no. No, bueno. Saque la misa de Kuriña. Vamos a ganarlo. Muy bien. Se ha ganado hasta un tío solo. Un tío solo se ha ganado. Te voy a decir algo. Menos speedflip el Kuriña que... Aguida, por favor, que aquí se tire. Vamos a perder el torneo, tío. De verdad que la bufada típica, tío. Tú relájate. Esto se gana. Estamos ganando esa mierda, tío. ¿Qué es, tío? Help, jump, pretext, botón. Fue a la derecha, Kuku. Vamos a seguir, tío. Ahí voy. Hostia. Me hicieron contra, tío. Sigue, sigue. Toma. La ganadora es lo que importa. Hola. 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 Me ha vuelto francés de la nada, eh. Oh, Dios. Yo creo que ha sido más grande. Sí, no creo que seas francés, la verdad. No, no. Soy francés. Te abro en adelante. Qué asco, güey. Soy emba, nene. Emba creative. Casi nos folla, bro. ¿Por qué me tiras? Nene, que estás en backboard. Aguanta, coño. A ver, chavales. Echala, tío. En el 330. Por favor. No se ha ganado, por favor. Stop trolling. Venga, va. Voy yo. Toda derecha. Hostias. Eso es la otra derecha, ¿no? Creo. Qué bien. No corta arriba. Aguantene. Ahí va. Un tiro humilde, la verdad. Como en línea. Como en línea. Voy, voy, voy. Suerte, bro. De verdad, me choca, tío. No van a ganar. 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 ¿Quién me va a pumpear? ¿Ha sido nene? No, que va. Vale, no ha sido nene. Y a ser nene ya lo mato. Lo asesino. En Fortnite, ¿no? No, no. En la vida real. Hostias. Qué bien. Remontamos esto, chavales, por favor. Mátalo. Wow. Yo de verdad. Hostias, hostias. Hostias. ¿Dónde está metido este tío, eh? Está metido y voy a tiro. Creo que lo ha matado, bro. Es la remontada histórica por el video, bro. Esa es. Esa es. Tranquilo, güey. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Va, va. ¿Vamos? ¿Derecha? ¿Sí? ¿Ijierda? Es un PA, bro. No. ¿Sí? Tienes. 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 Tranquilo, bro. Pinch. Úsame. Usarme. La rozo. Este la han pillado hace nada, creo. Estoy de eso, ya. Tranquilo, bro. It's not over. Queda media partida, hombro. Sí. Pero este tío, ¿de repente quién coño es, tío? No tengo gusto. ¿No ves, Juan? Qué bien, dale tú. Vaya, eh. ¿Este tío? Pues sales así, tío. Otra, otra, otra. Otra, otra. Ahí va. Ahí están, pues. Cuidado, cubrela. Qué bien, cubrela. Lo dejo ahí. Hostia. ¿Sí? What? ¿Tienes? De atrás, eh. Oh, Dios mío. Toma. Bro, de verdad, pero vaya pichada. De la nada ya son buenos, de la nada ya son buenos, bro. No. Arriba. No tengo boost. Esprit, esprit. Tiempo, 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 tiempo. Oh, qué mal. Intento medio, eh. No tengo boost. Open, open, open. Uf, casi me van a parar. Que se la salva, eh. Cuidado. Cuidado. Vamos, eh. Vamos, 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 vamos. We keep going, motherfucker. Voy derecha. No, 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 no. ¿Tiempo saque? No, no, no. Qué mal le da. ¿Medio? No tengo mucho boost, tío. ¿Arriba? Ah, f*** Corta ¿Vale? Bueno, no puedo ir porque soy mayor No va a nadie Está open ¿Como Miratta? Shut up Oh my god Pinta fea, eh Pinta feita, eh F*** No me lo creo, tío Voy a cero el segundo partido, sobre todo, tío Muy jodido, eh ¿Qué dices? Tío, muy jodido, tío Ha sido porque ha entrado Jose, tío, al chat Qué barbaridad Y vaya a speak Una locura, eh Me ha tenteado No se han ganado nomaditos No ganaron cojito, bro No ganaron cojito, bro No ganaron cojito, bro No ganaron cojito, no ganaron cojito, cujito ¿Cuál, qué-o senador? No gan았어 Mireles Escríbete a todos